Siempre de adorarte Tiernamente Eres el milagro de este amor No podré alejarte de mi mente Te llevo prendida al corazón Si tu amor llegó a mi vida Para hacer feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Para hacer feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Sin tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón Viviré encendida la ilusión Las palmas, las palmas, las palmas Arriba las palmas Que se vea arriba Sin tu amor la vida está perdida, no hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor y en el corazón viviré encendida la ilusión